hola a todos hoy os dejo una receta que es súper 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 fácil de hacer además tiene muy pocos ingredientes son ingredientes muy baratitos y lo podéis hacer si queréis hasta con los niños para que se entretengan en mi casa se tomaba mucho para cenar los ingredientes son por cada bollito de pan que vayáis a hacer unos 20 gramos de jamón serrano y de queso de bola y un huevo crudo un poquito de margarina o de mantequilla para untar fijaos aquí están ya todos los ingredientes el tulipán con sal los huevos los bollitos de pan que yo voy a hacer tres con lo que son 60 gramos de jamón y 60 gramos de queso es orientativo porque el bollito de pan según lo grande que sea los que yo tenía eran muy pequeñitos y entonces no le cabe mucho relleno si son más grandes mejor con un cuchillo quitamos la parte de arriba intentando que no se rompa por abajo bueno pues más o menos quedaría así normalmente con los dedos va empujando las migas de pan hacia adentro pero como este bollito se me quedó un poco más duro porque lo tenía ahí para hacerlo pero hicieron una compra grande con eso de confinamiento y hasta entonces no lo podía hacer se han quedado un poco durillo entonces como no le puedo aplastar un poco la amiga pues la estoy quitando con el cuchillo para que le quepa más relleno lo ideal ya sabes que sean un poquito más grande vale porque si no ya veréis que ahora que cuando le pongamos un poquito de relleno ya es que no cabe nada más la cosa es que tenga un poquito más la margarina como la voy a untar en los pollitos que voy a hacer pues directamente ya cogido una cucharada grande para no está metiendo los dedos y demás es solo un poquito por dentro y por los bordes del pan veis y esta parte también se le ha hecho un poco de mantequilla margarina lo que tengáis y después una vez que ya está hecho el nido si queréis podéis mojar esa parte del pan con la yema del huevo pero ahí ya tendríamos el queso de bola cualquiera que tengáis que se derrita bien un puñadito chico porque ya más no va a caber mientras que voy haciendo los nidos que he dicho que voy a hacer varios he puesto el horno a 200 grados en función horno ya está vale para que se vaya precalentando el jamón serrano eso compráis un paquetillo ahí en el supermercado de esos que vienen ya cortaditos eso se lo he quitado que era solo tocino y eso no vale mucho vamos un jamón normalito y ahí tenéis el huevo se lo he hecho antes en una taza para que fuese más fácil ahora al echarlo bueno pues mira ahí tendríamos ya los tres nidos vale ahí lo veis mejor y así directo al horno cuando pasen casi unos 20 minutos 15 o 20 vais viendo que la yema no se quede muy hecha aquí hay para distintos gustos una que se queda más hecha otros menos según ya como guste se tiene que quedar un pelín crudo el huevo porque así queda mejor cuando lo abre no enfoque muy bien el vídeo pero mira tiene que quedar la yema blandita vale o ya como lo queráis como os gusta a vosotros bueno pues como veis y os prometí la receta más fácil no puede ser y está buenísima no sólo le gustan los niños los mayores también lo que pasa es nosotros solemos cenar un yogur o una ensalada pero ahora que estamos en cerraico pues habrá que también disfrutar un poquito más de la comida o sea que animo a que lo toméis toda la familia por supuesto a que os suscribáis a mi canal de youtube por fin le dais a la campanita recibiréis toda mi receta y ya si le dais me gusta a los vídeos que voy colgando y eso pues genial vale y lo compartí con los amigos muchísimas gracias y hasta el próximo día besito a todos